Les tengo una mala noticia. El techo no es como el aeropuerto Ángeles de lámina. Aquí es de madera y con una persiana transparente de tela. Y entra el sol por todos los ángulos abiertos que dejó el arquitecto. Aquí están entrando ya a abordar las pistas. Pueden ver un Fridays por acá. Y luego les voy a enseñar el área de Duty Free para que se den cuenta que parece un centro comercial también. Hola a todos. Buenos días. Estamos Cintia y yo aquí en el aeropuerto de Oslo para irnos a Copenhague y checar las famosas clínicas de salud que se parecen a las de México. Les voy a enseñar el aeropuerto. Aunque ya estemos adentro, creo que sí van a poder captar la belleza de un aeropuerto cuya capital es de un millón y pico de habitantes corto. Y el país en total son cuatro millones cuatrocientos mil habitantes. Vean qué desarrollado aeropuerto. Este aeropuerto, a diferencia del de Estambul, tiene todo su centro comercial concentrado en todo el aeropuerto. Aquí pueden ver todas las tiendas, aquí es el Duty Free y ahora les enseñaré luego todas las tiendas del aeropuerto. Pero miren qué gigantesco Duty Free. Está gigantesco, ¿no? Y ahí va Cintia. Pequeña cafetería acá. Es de sushi. De sushi. Y le damos la vuelta. Y otra pequeña cafetería aquí. Y atrás hay otra cafetería que es de pan. Bastante interesante. Estamos tomando el tren de Estocolmo a Oslo. Miren qué maravilla de Chava y su peinado. No manches. Y la otra de naranja, de morado. Y aquí hiciera Tere Valley un día de estos. Qué bárbara. Ese es el barco que tomamos el tour para conocer Oslo. Es un barco de vela. De esos medioantivos simpáticos. Y no que va a ser de piratas, Cintia. No mames. Esto no lo ven todos los días en Noruega. Vean el sol cómo está. Y vean la gente feliz en la alberca. Que no es la alberca. Es el mar. Sí. Qué padre. Y un barco medio chocado como escultura. Este es el Palacio de la Ópera. Ya lo entendí. Ahí está la gente. Y ahí está. Miren lo que me encontré en la casa de la ópera. El coche de Verstappen. Y de Checo Pérez. Vean. Ese Pérez. Está re padre el coche. El sábado hay un torneo de clavados de altura. Ahí les va. Miren esto. Este es de mujeres y este es de hombres. Son como 25 metros de altura y 20 de mujeres más o menos. Y se echan clavados de figura y todo el rollo. Atrás de Cintia está el gran museo de Oslo. El Munch. Ahorita se los voy a enseñar. Pero vean qué edificio. Wow. Este es uno de los cuadros más famosos de Andy Warhol. Ustedes lo han visto. Este es el original. Está aquí en el Museo Munch. Es una maravilla de cuadro. Hola amigos de Atípica. Acabamos de salir del Museo de Alfred Nobel aquí en Oslo. Lo que les voy a enseñar es una realidad de lo que se nos considera en el mundo, en lo que es libertad de prensa y lo que es la libertad ideológica. Se los mando y por favor pongan mucha atención para que cuando les diga a López Obrador que vivimos en un país de libertad de expresión, vean lo mentiroso y falso que es este presidente. Los países donde hay mayor libertad de prensa en el mundo. La amarilla es la más clara, luego es medio moradita y luego rojo oscuro. Estados Unidos, Canadá super amarilla, México ya es roja. Y México nos lleva donde hay mayor libertad de prensa en la número 143 de 180 países. Así se nos considera a México en libertad de prensa. Ahora vamos a democracia liberal en el mundo. El primer país, Dinamarca, Suecia y Noruega, y México como creo es el número 83, 82. Ahí está, México, 82 en el Índice de Democracia Liberal. ¡Qué vergüenza! Estamos en el Museo de Alfred Nobel, el fundador del Premio Nobel de la Paz. Y en este museo en Oslo reconocen a Alfonso García Robles como el primer mexicano que ganó un premio Nobel luchando por la paz y desarmar de armas nucleares a todo el mundo. Es un orgullo como mexicano ver esto. Y por si ustedes no conocían que era don Alfonso, es esta persona, que además fue secretario de Relaciones Exteriores. Hola, amigos de Atípical TV. Acabo de encontrar aquí en el Museo de Alfred Nobel el pensamiento de Atípical. Se los voy a traducir. Lo escribió una periodista, María Reza. No tengan miedo, porque si ustedes no usan sus derechos, los van a perder. Y eso es lo que siempre vamos a luchar en Atípica, por todos sus derechos. Los quiero. Estamos en un parque que se llama el de las esculturas desnudas. Y les platico por qué. Porque todo el parque en sus barandales tienen esculturas de gente desnuda simbolizando el amor, el amor familiar, paterno, materno. Bien interesante, de verdad. Estos noruegos son súper creativos. Estos, aquí pueden ver unas. Muy, muy interesantes. La verdad es un parque muy bonito. Tiene una gran extensión. Y vean a la gente, está en paz, buena onda. Qué bonita ciudad. Les doy mi palabra de honor también. Muy civilizados. Miren qué belleza. Están lindas. Muy lindas. Sí, sí. ¡Gracias!